Ay, yo no sé, yo no sé qué voy a hacer Cuando tú de mí te alejes y por otro amor me dejes Vas a destrozar mi vida No, para qué seguir fingiendo Sabiendo que nos queremos Y aunque estemos separados, más unidos viviremos Por mi llanto que tus ojos derramaron Con mis labios tus lágrimas secaron Y con un beso sellamos nuestro amor Ay, yo no sé, yo no sé qué voy a hacer Cuando tú de mí te alejes y por otro amor me dejes Vas a destrozar mi vida No, para qué seguir fingiendo Sabiendo que nos queremos Y aunque estemos separados, más unidos viviremos Por mi llanto que tus ojos derramaron Con mis labios tus lágrimas secaron Y con un beso sellamos nuestro amor No, para qué seguir mitos Y con un beso sellamos nuestro amor